...de ocho minutos y vamos a hablar de esta marcha que ha dado que hablar en todo el país porque se convocó en distintos puntos de la República Argentina. Aquí en Mendoza no fue la excepción y allí en Garibaldi San Martín se concentraron para marchar por, bueno, esta marcha convocada por la oposición. Poco más de dos horas duró, nosotros estuvimos trabajando durante toda la tarde y varias premisas o varias consignas también podríamos decir. Fuimos, consultamos y esto es lo que decían los manifestantes. La justicia libre y un pueblo libre, basta de tanto miedo, basta de tanto miedo. Para manifestarme en contra de la reforma judicial, para que los que robaron vayan presos y para tener una República en paz, en libertad, con trabajo, con dignidad y que no nos sigan manejando la vida como nos están manejando. Tenemos que de una vez por todos revertirlo, no podemos seguir en la casa metidos. Esto hay que cambiarlo. Porque estoy en contra de la reforma judicial que quiere hacer el Gobierno Nacional. Va contra la República Argentina y por la impunidad de todos los corruptos del país. Por eso estoy acá. Estoy en contra de la reforma judicial, de que liberen presos, violadores y de este gobierno, de Alberto Fernández. Creo que es más irresponsable un presidente que en la mitad de una pandemia se le ocurre hacer una reforma judicial. Creo que eso es responsabilidad porque no das participación a la democracia, a que participe el Senado, el pueblo y demás. Cuarentena, cuarentena, nada más. Ya está, ya. ¿No estás de acuerdo con la cuarentena? No, no estoy acá. Contame por qué. Creo, espero que no nos mientan los que están del otro lado y dicen que ya no va más. No es necesario esto. Estamos cuidándonos la mayoría, estamos todos con marmijo. Me parece que la gente se está manifestando tratando de ser respetuosa. Vine para pedir justicia y por la democracia, para defender nuestro país, por nuestras instituciones que se las están llevando puestas. Y estoy de acuerdo con la cuarentena y con que todos nos cuidemos. Sinceramente creo que siendo joven, siento que hoy en día está muy avasada la libertad de la persona. Me parece que no podemos estar tantos meses en cuarentena. No somos un país que se pueda dar el lujo de hacerlo. Hay mucha gente que está acá, que quiso laburar durante todo este tiempo, se fundió. Hay gente que perdió sus ahorros, gente que perdió un montón de cosas. Y en el gobierno lo único que parece que hacen es tomar el pelo a esa gente. No quiero ese país. Yo como joven quiero un país en que la gente que labura, que se esfuerza, quiero que esa gente viva bien, no lo demás. Deberíamos volver a la vida anterior, pero nos quieren imponer esta nueva normalidad, que en realidad es un nuevo orden. Es un orden que quieren implementar ahora en adelante. y que bueno, si no nos oponemos vamos a terminar en una dictadura o no sé.